Es un gusto estar aquí en Chamelecón. Ustedes saben que yo les guardo mucho cariño, mucho apreso. Y siempre dije, si Dios me da la oportunidad de servirle al país desde la presidencia, voy a trabajar con la gente de Chamelecón para cambiar esa imagen y convertirlo en uno de los lugares de mejor convivencia y que sea ejemplo para Honduras y para el mundo. Y poco a poco lo vamos a lograr, poco a poco. Yo le doy gracias al Señor porque estamos hoy aquí reunidos, sintiendo un poco que los que están afuera no pueden entrar porque el parque siempre tiene un nivel de, un número de personas que si se sobrepasan se dañan. Pero van a tener su chance de entrar porque quisiera compartir con todos ellos esta reflexión. Le decía a Freddy que hace unos años nos quisieron inyectar en el corazón de muchos hondureños una distancia entre unos y otros. Yo quería comprobar que los servidores públicos, el alcalde Armando Calidón en este caso, los regidores, los diputados, los que estamos en el gobierno, los empresarios, tenemos el genuino deseo de que nuestros hermanos hondureños que viven en los lugares más difíciles, son nuestros hermanos y les vamos a ayudar a que su vida cambie. Y eso es lo que estamos haciendo con los parques de convivio. Aquí hay empresarios hoy que probablemente nunca habían tenido la oportunidad de estar en Chamelecón, pero estamos hoy aquí porque ellos y sus empresas y sus corporaciones decidieron voluntariamente apoyar a la gente humilde de Chamelecón. ¿Y saben qué significa eso? Que todos somos parte de la misma nación, todos somos hondureños. Y no crean que yo anduve rogando mucho para estas cosas. Primero ustedes saben que a mí no me gusta rogar mucho, bueno, mi señora la robé bastante. Pero lo que les quiero decir es que uno de ellos me decía el otro día, uno se siente bien cuando mira a la gente jugando, alegre, caminando en los parques. Me refiero al primero que hicimos allá en San José de la Ley, en Tegucidal. Estoy seguro que los empresarios están disfrutando también este momento. Pero honor a quien honor merece. Yo quiero empezar por agradecerle a la Fundación Antonio Nasser del Grupo Terra. Aquí está Freddy Padre, Freddy Hijo. Voy a decirles algo, he aprendido a conocer a Freddy Jr., es bastante metódico. Y me dicen, mira Presidente, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que... Y le digo, pero los padres, yo casi no tengo tiempo, ya yo estoy en la mitad de mi mandato y quiero terminar por lo menos 40 parques. Y Freddy, padre, vine un día en una visita sorpresa con Alita, con Feridio y con Reynaldo y anduvimos aquí y le digo al ingeniero, ¿por qué es que no hemos avanzado tanto? Es que mire, don Freddy me llama todos los días y me dice, haga esto, haga lo otro, siempre tratando de mejorarlo. Y le digo, ya no me le haga caso a Freddy. No me dice porque es que me pague, ¿eh? Entonces todos hemos querido hacer las cosas bien. El Grupo Visión, aquí está Jonathan, gracias. A Tranicot, gracias. Emil, Romer. Siempre he dicho yo que en ese grupo el que trabaja realmente Romer, ¿verdad? Pero alguien tiene que hacerla de embajador, ¿verdad? Y de gestionar él. Todo eso, gracias a los hermanos Agüita, a las familias Agüita. De igual manera, Diusa, Mario. Toti Farah dice que él fue el de la idea, realmente fue el de Mario. Pero al final yo no quiero que peleen los dos hermanos ahí. Gracias a Diusa por ayudar. Hoy no está la persona con quien iniciamos esta idea. O en la casa de Camilo, a tal. Estábamos en el último partido, Freddy, de la selección. Estaba allá en Brasil. Y le digo, miren, estoy pensando porque los hondureños somos muy apasionados. O estamos en el extremo felices, o estamos allá de caído. Y tenemos que irle formando a la gente el carácter de mantenerse. Y le digo, estoy preocupado porque si no clasificamos eso va a ser un golpe duro. Y le digo, pensemos en algo. Realmente quiero confesarles que yo ya llevaba algo ahí. Y entonces empezaron a tirar ideas ellos. Y Ana ya me había dado un video de un parque similar a este en Tamaulipas. Y les puse mi iPad ahí. Todo se quedaba sorprendido. Ahí empezamos. Ahí empezamos. Y también nos ha ayudado Lactosa, Lhotelsa, Corporación Flores. Yo y Alí se puso a pelear ahí con la directora de la DEI. No sé cómo va a quedar ese round. Cargill, Quintabrus. Gracias. De igual manera cervecería hondureña. Mira Roberto por aquí. Ahí está. Camosa, Pedro y Edi y todos los demás. Famasa, Kielsa, Grupo Jaramar, Fundación Gutiérrez, Banco de Domati. Y a mi ex compañero de aulas universitarias, don Guillermo Hueso, Banco Atlántida. Muchas gracias. Y sé que otros también están ayudando. Son las empresas que están aquí presentes. Y algo muy importante, que yo quiero decir que ayer me quedé contento, porque llamé a los rectores de las universidades de Honduras y les dije, sentémonos a trabajar. Es importante que la academia nos ayude. Y uno de los miembros que estaba ahí era representante del seminario mayor. Y relató cómo los líderes de las iglesias en Chamelecón eran parte de toda esta transformación. Los líderes comunitarios, no solo políticos, sino líderes de diferentes grupos, los profesores aquí también. A las iglesias yo quiero agradecerles, porque han hecho algo muy importante, sumamente importante. Bueno, hay otros amigos que pensé verlos, pero como también está en apogeo lo de la Copa Presidente, ayer fue un día histórico.